La Sabidad Dale gracias a Dios Está siempre gozoso Por la sedición de lo que Dios no ve Para nosotros Para vivir de Dios Con nuestra familia La gracia sea Dios Está siempre gozoso Por la sedición de lo que Dios no ve Para nosotros Para vivir de Dios Con nuestra familia La gracia sea Dios La gracia sea Dios Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Está siempre gozoso Para nosotros Para vivir de Dios Para vivir de Dios Con nuestra familia La gracia sea Dios Por la sedición de lo que Dios no ve Para nosotros Para nosotros Para vivir de Dios Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Sin cesar Sin cesar Nada te faltará Nada te faltará Tan gracias a él Él te invitará Tan gracias a Dios Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Por la sedición de lo que Dios no ve Yo estoy en tu espíritu, yo estoy en tu espíritu Gloria a Dios